Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como desactivar los clics en Redmi Note 12 Pro. Por primera accedemos a aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestaña sonido y vibración, aquí bajamos la lista hasta el final, y aquí como vemos tenemos respuesta tactil, aquí desactivamos esta opción, aquí iremos más arriba ajustes adicionales y quitamos también esta opción sonido de toques y tonos del teclado de marcado, y así hemos desactivado los clics en nuestro celular. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejar un buen comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!